Muy buenas noches, les saluda Forros y Fundas Sánchez. En esta oportunidad les presentamos esta BMW S1000RR, la cual se le ha hecho una modificación de su vinilo del carenado. Fíjate lo bonito que ha quedado esta BMW con carenado de competencias. Fíjate por acá, todos los detallitos elegidos al gusto del cliente. Grips antideslizantes. Por acá, protector de tanque y tapa. Todos los colores elegidos en paletas de color por el cliente. Acá tenemos el participante, el señor Kawa, el número 17 de nuestro querido grupo Caravana GP. Por acá sus patrocinantes. Una belleza de moto, qué bonita de verdad. Estamos ubicados en la avenida Aviación 1504, a un costado del Grifo Primas del Óvalo de Arriola con Aviación. Teléfono de contacto 997-741-883, Lima, Perú. Muchísimas gracias, que pasen buena noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.